simulación en cocodrilo de la simulación que yo les voy a proponer ustedes van a hacer los siguientes pasos como una noticia vale como un ejemplo como un reto para ustedes y aprendieron a hacerlo vamos a y habíamos aprendido hemos estado en secuencia de todos estos lunes de formación pues vamos a poder visualizar y evidenciar nuestro trabajo conceptual vale entonces primero lo que quiero primero quiero que hagan es que abran su entorno de simulación emulación el entorno de simulación que tengamos para el caso de hoy para este caso cierto y vuelva a verificar el entorno es una ayuda no quiere decir que sea que tengamos que estar casados siempre a ese entorno si eso nos va a estar haciendo como indispensable ese entorno y estoy realmente no es así ustedes deben estar cambiando muy fácilmente de un entorno a otro sí pues vamos a abrir en este caso escúridos entonces bueno voy a ver abrir acá tal vez con elementos de las licencias que acerca de cocodrilo cuál es el que estoy utilizando el 3.5 de 32 bits de 32 bits de 1993 a 1988 ya imagina el autor jacobi tecnología jacobi y nunca tan sí símbolos o por gráficas como que quieran ver precisarlo entonces tenemos nuestro cocodrilo estamos abriéndolos y en este caso yo les voy a hacer el ejemplo sí y ustedes van a mostrarme ya las otras evidencias como tareita la ley de esta tarea y yo creo que acá sacar algún tipo de evidencia que si están entendiendo no entonces vamos a simular o emular según qué pasa el comportamiento de un diodo solo hundido ante fuente de energía continua no alterna una fuente de energía alterna en el tiempo que para el caso de colombia son 120 voltios alternos en el tiempo con una frecuencia de 60 hertz la frecuencia de desarrollar va a ser de 60 horas vale bueno entonces en ese orden de ideas lo primero que hay que traer que es pues de la fuente de otra gente tenemos una fuente de voltaje en este momento una fuente de voltaje alternante tiempo si ver el menú el menú dice file edit view a mesur son opciones windows y jal creo que debemos estar abriendo el que dice a si no aparece en esta parte donde está todo el menúcito subs menú toda que donde dice a y vamos a ver text group box picture discret semiconductos diodo dio dio de en el bien tras transistor trillistor senar dios pero el que quiero es traer una fuente de voltaje alterna en el tiempo atrás por acá dice que nada nos dicen generadores de señales generadores de señales y sonidos de todo voy a buscar no un bus a no lo explica sino un signo en el generador signa generador abrimos al signo generador y de una vez ya llega nuestro nuestro fuente de voltaje alterna en el tiempo miren aparece inclusión loguito que nos dice que está alternando donde hay positivos y negativos alteran el tiempo pero como les dijo el tutorial y la idea es hacerlo para colombia bueno entonces si no vamos a hacer para colombia los señaló miren que acá este submenú que tengo acá señalado está cambiando tan pronto los señaló miren que me cambia el submenú entonces los señales me cambia el submenú que la idea trabajar para colombia entonces bueno en colombia tenemos una frecuencia de cuánto de 60 que se sienta que y logra mega hertz micro hertz acá tenemos una frecuencia de cuánto de 60 hertz y tono mega y ganó entonces 60 hertz simplemente 60 hertz ahí está el canal nega giga no carlos y el rango máximo que normalmente se trabaja es como unos 120 voltios y temor a lupe de windows se trabaja como un máximo 120 voltios vale máximos y sus mínimos sus máximos y sus mínimos 120 voltios ahora qué tipo de energía nos está llegando aquí alguna vez expliqué en algún tutorial por los motores si se generan señales tipo circulares con un círculo entonces la trigonometría que sale de ahí es en el orden de trigonometría que sea circular entonces van a llegar una onda senoidal y nada de pulsos cuadrados los rectangulores u otros no es una onda senoidal listo y cuál es el que vamos a señalar la figura de la onda senoidal la figura de la onda senoidal es 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 está miren todo no va a ser un triangular ni rectangular sino esta está que estoy señalando 120 voltios en el tiempo 60 hertz bien como la quieren que que el orden como el sentido arriba donde este va a ser como el el voltaje pico máximo el voltaje pico máximo esté aquí y como en estado horizontal en estado horizontal con el voltaje pico máximo acá acá no este es el que me interesa que quede así pero ya tengo que en este momento ya tendrían y pues mi fuente de voltaje bien vamos a ingresar acá desde el menú es el menú de acceso rápido podríamos llegar al menú de acceso rápido ingresar una resistencia o si quisieran para que empezamos a manejarlo como mejor por acá nos dice bien a vamos a buscar el elemento de la resistencia donde este at vale entonces en edad si mal no estoy son elementos pasivos componentes pasivos los elementos pasivos de electrónica está la resistencia ingresamos la resistencia vale entonces coloquemos una resistencia por acá que más necesitamos de elementos acá creo que necesitamos un diodo cierto entonces necesitaríamos nuestro diodo a ver los diodos donde los tenemos nuestros lineal acá en discreta semiconductores componentes semi discretos semiconductores donde nos aparece un transistor npn transistor pnp un tristor un diodo zener en este momento traigo un diodo pero el diodo lo quiero rotar y lo voy a dejar rotado donde el ánodo esté en el sentido verde en el sentido horizontal en la no de izquierda a derecha entonces acá al señalar el diodo me aparece la sub menú de los dios y voy a traer el que aparece el diodo como acostado en estado horizontal de izquierda a derecha está el ánodo bueno compañeros ya que tenemos nuestro diodo y en el diodo que vamos a hacer hoy bien vamos a ir a a conectar el diodo no está a mí se olvida un punto cuando le dan acá el cocodrido muerde y eso qué quiere decir si dan el cocodrido y está en estado acá se lo comió se comió el diodo todo no tenemos vio vale pero nos perdió el sitio el diodo acá es un menú de acceso rápido podríamos encontrar rápidamente el diodo desde acá este menú de acceso rápido pero para que vayan viendo como están donde están todos los componentes para el menú de propio puede entrar acá donde dice el transistor ya que están los dios sí pero miren desde acá desde acá es el menú de acceso rápido vale ahora si nos vamos aquí donde dice ad donde dice ad le damos en ad y en ad vayan sena discret semiconductores listo compañero discos semiconductores y en discos semiconductores se van a dios 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 listo ya tenemos nuestro diodo y lo colocamos acá colocamos el diodo pero la posición en la que no me gusta esa posición está en sentido horizontal todo lo que quiero es hacer si yo señaló el elemento electrónico en primero me van a aparecer los submenús que pueden disponer de o la resistencia del elemento electrónico que tengan la puente de voltaje alterna o en este caso el diodo como está dispuesto tipo columna no me interesa quieres que quede como una fila que quede en el ori o sea que quede y con una fila horizonte horizontal donde de izquierda a derecha está el ánodo entonces éste me sirve no acá me quedaría el cátodo de izquierda acá me queda otra vez en sentido parado este es el que me sirve porque acá la no ya está dispuesto horizontal este es el que me sirve vale ahorita les hago la lupa para que puedan ver mejor vale entonces creo que ahí ya sacamos el diodo entonces tenemos nuestro diodo tenemos una resistencia voy al submenú de la resistencia saber que lo puedo hacer estamos en el submenú de las resistencias una resistencia de 10k para este momento pues sería bueno conveniente tenemos la resistencia si la quisieran horizontal o vertical ustedes disponen como quieran yo creo que ya tenemos todos los elementos cierto y ya podríamos estar hasta uniendo todo ahora en los circuitos que vamos a ver ahorita en un circuito interno de una fuente de voltaje vamos a ver que para que esto funcione la fuente de voltaje llegan cuántos 120 voltios alternos en el tiempo pero sus computadores sus equipos de electrónica normalmente van a dejar voltajes más bajos rangos más bajos no de 120 ya tenemos que transformar esos 120 si tenemos que transformarlos a un voltaje más pequeño igualmente va a ser alterno en el tiempo hacer con el tipo onda senoidal así diciendo la onda senoidal pero necesitamos que ese voltaje alterna en el tiempo se reduzca usted no le puede meter 120 voltios a un computador porque no lo tiramos para eso tienen unos convertidores como un compuesto de varias etapas transformadores dios antes de rectificación que empiezan a modelar ese ese onda tan alta si algo más trabajable para los equipos que requieren unos voltajes más suaves más densos más pequeñitos vale entonces bien hagamos esta parte más grande acá vamos a traer un transformador la teoría de los transformadores no se ha dado vale pero que hace el transformador el transformador lo que les hace es reducir o inclusive si quisieran ampliar esa onda senoidal los voltajes picos y máximos hacia los más grandes o reducirlos en este momento lo que me interesa reducirlo para un componente electrónico me voy nuevamente a o en el menú rápido también pueden tener acceso a esos transformadores voy a ir en este momento desde a llenar acá llegamos a señaló a expando a y me voy donde dicen un momento los que nos está un poquito acá donde dicen passive components componentes pasivos de electrónica passive componentes entonces capacitor no un capacitor electrolítico tampoco un conductor tampoco resistor no inclusive tienen una opción de otras resistencias pero por aquel que me interesa es transformador y hay igual a aparición transformador transformador normalmente aunque tiene muchos más bobinados pueden encontrar transformadores de 4 o 5 este viene con 2 la etapa primaria la etapa secundaria en la etapa primaria cierto me interesa que se reduzca de 120 no sea cuánto a 12 voltios digamos que de 120 a 12 o sea sería una reducción de 10 de 120 le vamos a reducir a 10 entonces señaló el componente cual la fuente de voltaje no la resistencia no el diodo no el transformador y voy en su submenú que aparece por aquí arriba en el submenú que aparece por aquí arriba voy a hacer la parte que es de transformación cierto quiero que se transforme de cuánto de 10 por ahí en el orden yo diría que 10 vale a 1 o de 1 a 10 dame en un momento aquí a ver o sea yo creo que haría tenemos 120 no creo que vamos a trabajarlos en el orden del 20 a 1 de 20 a 1 para que nos llegue de 120 nos llegue a la salida a un orden de 12 voltios vamos a llegar a 12 voltios entonces de 20 a 1 vamos a trabajarlo de 20 a 1 listo tenemos nuestro diodito cierto y ya tenemos nuestra resistencia ahora me gustaría que esto quede aterrizado que todos los circuitos estén aterrizados los voy a aterrizar en un momento pero primero vamos pues a cablear entonces empecemos a cablear entonces vamos a cablear como vamos a cablear todo esto antes de cablear voy a traer este diodo lo coloco por acá la resistencia como un poquito más cerquita por aquí por aquí ya ya empiezo a cablear entonces de la parte primaria de mi transformador arranca para el proveedor de servicio de energía y cierro el circuito del transformador ahí está cerrado ahora de la parte secundaria ya cuando se está transformando de 20 a 1 que están saliendo los 12 voltios voy a cerrar el circuito del diodo y acá vamos cerrando a la resistencia acá y acá ah no, no quedó pero aquí ahí quieto y bye tampoco quedó ay, ay, qué pasó espérense es que entonces de aquí, aquí y de aquí aquí bueno y ciérrenlo el circuito no está cerrado todavía entonces vamos a cerrar el circuito acá y acá queda cerrado el circuito aunque me quedó como más grande esto me quedó un poquito más grande esta parte allá acá quedó nuestro circuito diodo resistencia transformador y proveedor de servicio de energía eléctrica ¿listo? bueno yo creo que con esto pues ya queda dispuesta la simulación la primera simulación de nuestro año fuente de media onda de rectificación finaliza la sesión ¿sabes? 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 ¿sabes?